Todos habéis visto las maravillosas mandalas de Kirce. Hoy sabía que iba a venir a Mataleñas y aquí le tenemos. Kirce, a ver, cuenta un poquitín a los seguidores del Tomavistas esas mandalas tan maravillosas que haces. Ayer has estado en Langres. Buenos días, pues sí, aprovecho para cuando hay marea viva, eso es una vez al mes, entonces intento venir para aquí, para Santander. Mis playas favoritas son la de Langres y la de Mataleñas, donde nos encontramos ahora, es donde más he dibujado, pero bueno, he dibujado por todo el mundo. De hecho, la curiosidad es que empecé en Francíbar, en Tanzania. Había un Masai que dibujaba, me contaba una historia con un palo, iba marcando en el suelo, como si fueran unas viñetas de un cómic. Y nada, al día siguiente yo cogí un rastrillo, intenté imitar lo que hacía él y de ahí empezaron a salir estas grandes mandalas y estos grandes dibujos. Bueno, pues luego nos va a pasar lo que va a hacer en esta playa de Mataleñas que está empezando a bajar la marea y mañana lo veréis en este mismo vídeo porque lo añadiremos, pero de momento le deseamos a Kirce un feliz día por Santander y chicos, ¡hasta luego! ¡Hasta luego!